Yo, yo, fuertes vocablos donde no me retrato Parto de un pacto, entre escritos, revelo mis pasos De plazo cada fracaso, mil desahogos, los trazos Latidos, balas, sus claps son percusión, producción Su impresión, objeción, su detonación Impresión, causé cuando grabé, soné, mostré A sus ya el micro dejé, mil escenarios, tu hice ¿Y ahora quién? Explicitoso impone Pisa produce, compone, retome, retona acciones Intone, con él mi nombre se pone Lengua de tuer, sin contorno, revelo expongo Y en otro juez en su juicio revoco Preso en silencio cautivo, exploto Escapo al mundo real sin sentido Microfona respuesta de micros adoloridos Sonidos fríos, guerreros caídos Latos de tiempos vacíos, oprimen Cuando tronamos en estrellos hasta mil confines El trasertijo donde siempre atino Nuestro enemigo devastador sonido Fuego en descares, culmino, te dejo confundido Cuando se echamos unido, pides auxilio batido Violento y agresivo, con lo que escribo Público cautivo, varios acortes domino Wen y Kevin unidos, sus micrófonos sobre un ritmo Dominando el estilo Ella, pasa el micrófono hurcado, somos protagonistas Yo soy el Kevin de esencia, número uno en lista Tengo mi estilo propio, las de la boca en lista Somos los tres titanes, venimos a hacer noticias Glorificas el rap, que bueno y boja ha llegado Hoy el legado es hardcore, con esos dos a mi lado Destacados en el ritmo, aplaudidos en el barrio Cerrando la putajeta, más sanos que criticaron Novato, aquí te crucificamos Paseo por mi ciudad, siempre borracho Nunca han estado de sobriedad Estoy sobresalgo por bueno, por hablar con claridad No existe ser, si se escribe con furia Si caminó, si el micro grita en medio de su amargura Yo, no venderé mi culo como es costumbre De muchos que se regalan, sin carta a la muchedumbre Cubrete de ese rap, que trajo el cajón Con el ojo en el caos Años tratan, rapean, la tempestad Intensidad de versos, la prioridad Hardcore, ciudad, Bogotá Hemos regresado para hacer respetar El micrófono de unos cuantos temas Que van cogiendo vuelo hacia la cima Van llegando nuestras rimas, bombos y cajas Que asfixian el oriente Amantes de letras con sangre como virus Montalentan y causan enojos Esperen un momento, no contamos con lamentos Ni perdedores, con fuego Ya nada queda, solo estilo y fragancia En cada boca lo hacemos de hip hop Eso es hardcore, por devoción Sobre las expectativas de vida, cual vida Solo sobrevive la competencia Espera nuestra caída, infinita Microfones, la nueva aspiración Para los que creyeron quesos Restauración, lírica, revolución En cada métrica ponemos corazón La calle nos escucha, la policía nos Sigue, nos acusa, tú luchas por la causa Yo lucho por mantenerme a raya Elevarme, que mi situación saque de crisis Al político y al redentor Y profanaron el estilo, lo mezclaron No danaron, hablan que es arte Eres más top que el urbano Y la calle ya no te hables Solo digo la verdad Si para me mientes, entiendes Conspiradores musicales Trata de convencerme Para que les guste a la gente miente He tenido esta línea Sobrecargada de equivalencias rítmicas No tenemos la culpa de causar molestias No vivo de apariencia Solo rap para escuchar Esis que vienen a pagar Este es mi trabajo La obligación es micrófono Esis que vienen a pagar